Los 5 mejores bolsos Parfois que no puedes perderte. Estoy muy feliz con mi compra de la bolsa Levis Batuinto TW es perfecta para todas mis necesidades diarias, ya sea para ir al trabajo o para salir de compras los fines de semana. El tamaño es ideal, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y la calidad es sobresaliente. El diseño de la marca Levis es elegante y moderno, lo que hace que la bolsa sea aún más especial. Además, es muy cómoda de llevar al hombro y los tirantes son resistentes. Definitivamente recomiendo esta bolsa a cualquier mujer que busque un bolso práctico y elegante. Me encanta mi Kipling Gasseni Mini. Este bolso tote tiene el tamaño perfecto para mis necesidades diarias, y cabe todo lo que necesito sin ser demasiado grande y pesado. El material es resistente y fácil de limpiar, lo cual es un gran plus. Además, me encanta el diseño en negro noir, le da un toque elegante y sofisticado a cualquier outfit. Definitivamente lo recomendaría como una opción elegante, y funcional para cualquier mujer en busca de un bolso tote. Estoy muy satisfecha con mi compra del Vesto U Bolsos de Mujer Bolso Bandolera Tote Grande de Hombro Bolsos Pucuero Billetera 3 PC, S7 en marrón. El diseño es muy elegante y el material es de alta calidad. Además, el tamaño es perfecto para llevar todo lo que necesito sin que el bolso se vea demasiado grande. Me encanta que viene con una billetera y una bandolera adicional para mayor comodidad. Definitivamente recomendaría este set de bolsos a cualquier mujer que busque un bonito y funcional complemento a su guardarropa. Me encanta el bolso bandolera de mujer don algodón Zaira de nylon. Es perfecto para llevar mis cosas cotidianas, cómodo y ligero. Además, el diseño es muy elegante y sofisticado, lo que lo hace ideal para complementar cualquier outfit. El material es resistente y fácil de limpiar, lo que lo hace muy práctico para el día a día. También me gusta que tiene varios compartimentos para mantener todo organizado en su interior. Sin duda, es una excelente opción para quienes buscamos un bolso versátil y de calidad. Este bolso es simplemente perfecto, tiene el tamaño ideal para llevar todo lo que necesito en mi día a día. El diseño es muy bonito y elegante, y además viene en conjunto con una bolsa impermeable que es perfecta para cuando voy a la playa. La calidad del cuero Poo es muy buena y se siente resistente, por lo que estoy segura de que durará mucho tiempo. Lo mejor de todo es que incluye una borla en el lateral que le da un toque muy chic. Lo recomendaría sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.